El rey de los árabes No son lindos nombres No Teudis era un hombre culto, distinguido, romanizante Era un apasionado de las instituciones romanas Y también de los jolgorios del circo y de la gastronomía O mejor, de la gastronomía Bueno, se instaló en Sevilla Antes había estado en Narbona y en Barcelona Pero un día dijo, bueno, me voy a instalar en Sevilla Le pareció que aquella ciudad estaba más a salvo Del ataque de los francos Que era el peligro en aquel entonces Bueno, por lo pronto estaba más al sur Sevilla, ¿no? En realidad Teudis buscaba allí un contacto Más estrecho con la población bética Bética en el sentido del Betis, ¿no? Ese equipo de fútbol ¿Por qué se llama así? Porque el Betis era el nombre antiguo del río El Guadalquivir, en tiempos de los romanos Se llamaba Betis Bien, este... De este modo, digo, trasladándose a esta ciudad Teudis Se proponía gozar de todas las delicias de aquellas tierras Y de aquella gente De aquella gente No bien llegó a Sevilla Teudis empezó a disfrutar Del vino De la gracia arrebatadora de las bailarinas Porque parece que Eran muy hermosas las sevillanas Ya en aquel entonces Y... Todas las muchachas eran perseguidas por Teudis Y también por los compañeros de Teudis Pero los problemas empezaron cuando los ojos del rey Se posaron en los cuerpos de las esposas e hijas De los macanudos del lugar De los que ya vivían allí Hacía mucho tiempo Parece que los cortesanos visigodos Siguiendo el ejemplo de su rey No tardaron también En hacer lo mismo Es decir, posar sus ojos cuando no sus manos Sobre los cuerpos de las muchachas Teudiselo Había otro muchacho llamado Teudiselo Un noble godo muy allegado al rey Incluso lo superaba en hazañas amorosas Hay un dato curioso Los encuentros alegres del rey Y de sus amiguetes Eran contabilizados para una especie de competencia El rey Teudis Parece que en una jornada Ponele Se había unido a seis bailarinas Iba a decir una tras de otra Pero no estoy seguro de que haya sido así El rey Teudis, ya se lo dije Seis Pero otro ñato El noble El noble Vitiges Consiguió Amar a cinco Casi, ¿no? Pero apareció Teudiselo Pero apareció Teudiselo y sedujo y amó A once sevillanas El triunfo en esas competencias amorosas Se premiaba con la ocupación del sitio del rey En los banquetes nocturnos Te dejaban en el sitio de la punta El del rey El tronito Que un banquete Primero un orgía Y después un banquete Y si, le dio hambre No quiero ir Quiero irme a dormir, señor Bien Es como un concurso A ver quién come más manzanas Cuyo premio Es una manzana En determinado momento El rey Teudis Tuve la siguiente idea Dijo Voy a hacer una expedición al África Muy bien Donde empezó fenómeno Ceuta cayó en manos de los visigodos Y fue saqueada Pero luego vino la catástrofe Hubo quien acusó a Teudis y a sus amigos De llevar la campaña demasiado a la ligera Dice la crónica Que desde el campamento donde aporillaban los soldados Se podía conquistar más fácilmente mujeres que tierras Es que en cada lugar del norte africano Donde se instalaban los visigodos Había una tienda del amor Dedicada a orgías superpobladas Por damas de la corte sevillana Bueno Una orgía superpoblada es una cosa notable ¿No? Es una orgía donde sobra gente Ahora ¿Por qué puede sobrar gente en una orgía? Porque el lugar es así No hay ningún otro motivo Ningún otro motivo Y más Si tiene lugar en una tienda En una carpa Me imagino a los Orgiásticos supernumerarios Saliendo por debajo Por debajo de la carpa Piernas que aparecen Manos Rajaduras de la carpa Por las cuales emerge Un orgiástico expulsado Que trata luego de volver a entrar Así era el asunto Bueno En una oportunidad Los visigodos fueron atacados Precisamente en el momento En que se desarrollaba Uno de estos encuentros En encuentros plurales Y la desbandada visigótica Fue escandalosa Dice el cronista Leo Sí Se produjo una estampida De desnudeces Aterradas Hacia el norte La salida fue tan apurada Que los hombres y las mujeres Llegaron a las naves Sin sus armas Y sin sus vestidos Y sin nada El descontento cundió La alegre conducta De Teudis Caía muy mal Sobre todo Entre la aristocracia Goda Que seguía asentada En la austera Meseta castellana No los que estaban En Sevilla Los que estaban más allá Que eran más chapados A la antigua Decían Mirá lo que está haciendo Este tipo Teudis no hizo Demasiado caso Y en la primavera Del 548 Celebró en su palacio Con sus íntimos Nuevos bailongos De lo más lujurioso Una noche Un desconocido Logró burlar La vigilancia De la guardia real Entró en la sala Del banquete Bueno Que desde luego Había derivado En otra Reunión amorosa ¿Cómo puede ser Una reunión? Eso puede ser Y podría ser Pero bien tocado Voy a tocar con los mar Mirá Ahí va Ah bueno Llegó más gente Amorosa Está bien que se oye Si hoy ha sido Una orgía Desde el... Claro Y bueno Entonces mucha orgía Entró el tipo Entró el desconocido Sin tentarse con algunos manjares Se acercó a Teudis Nadie advirtió su presencia Imagínese Nadie está atento Estaban todos Le va a prestar atención A un tipo que entra De pronto El rey Teudis Gritó Y cayó de bruce Bueno Tampoco pienso Había varios Que estaban Estaban en la misma situación Pero el rey tenía Un puñal clavado en la espalda Y enseguida Todos recuperaron La lucidez Lo mecharon Y se lanzaron Sobre el asesino Iban a matarlo Cuando el rey moribundo Levantó la cabeza Y habló Dijo Amigo No lo matéis Continuad con el banquete Y se murió No sabemos Qué sucedió Con el asesino Que evidentemente Era mandado Por la aristocracia Agoda Que hemos mencionado Algunas frases atrás Era un lugar ideal Para el crimen Un momento ideal Para cualquier crimen Bueno Los cortesanos Se ocuparon De buscar Un sucesor De Teudis Y adivinan A quién Elijeron A Teudiselo Aquel amigo Del rey Que también Era un gran Este El de las 18 El de las 18 No me acuerdo Y con Teudiselo Las juergas Continuaron ¿Qué Teudiselo? Sí Su fogoso temperamento Transformó Esa amable Galantería Que hasta entonces Lo había caracterizado En una agresividad Rayana en la violencia Es decir Se volvió violento El tipo Ah Se arruinó todo Se arruinó todo Parece que el tono De sus conquistas Amorosas Era demasiado beligerante Isidoro de Sevilla Dios libre y guarde Lo llamó Raptor de las hijas De los nobles Y público Prostituidor De las esposas De los magnates Buenas tardes Mi nombre es Teudiselo Raptor de las hijas De los nobles Y público Prostituidor De las esposas De los magnates Bien No sabemos Hasta qué punto Estas damas nobles A quien Teudiselo Robó su honra Estaban deseosas De que se la robaran Porque en aquellos tiempos Amigos Las mujeres carecían De toda voz En disconformidad Y máxima En ese terreno La verdad que A Teudiselo Debía entregarse Cualquier dama Que él señalara Con el dedo Así de cruel Era su tiranía Si no lo hacía Si la mina se negaba El tipo Le mandaba Los esbirros Para castigar Aquella audacia Lo que es indudable Es que los guardianes Ilegítimos Destinatarios De dicha honra ¿Qué cosa es la honra? Me pregunto yo Bueno, quiero decir Los padres Los hermanos Y los prometidos De las minas Decidieron vengarse No tanto por las minas Sino por ellos Recuerden Que en aquel tiempo Se pensaba Que una dama Formaba parte De los derechos reales De un señor No como ahora Y la ocasión Para la venganza Fue uno de los banquetes Del rey Justamente Parece que cada vez Que había un banquete Venía uno a vengarse Bueno Corría el mes de octubre De 549 Y hacía más de un año Que Teudicelo Había ceñido La corona visigoda Lo que sigue Lo cuenta Gregorio de Tours Una noche En lo mejor del festín Cuando el rey Estaba muy alegre Se apagaron Repentinamente Todas las lámparas De golpe Se oyó un ruido De espadas Y un grito Ahogado UG Teudicelo Había muerto Dice Gregorio de Tours Sin mucha habilidad novelística Desde luego Y no se sabe De nadie Que lo llorara Nadie lo lloró Y así terminó la historia Así que esta es la historia De dos reyes juerguistas Pero uno simpático Y el otro violento La juerga está bien Si no es obligatoria Si es obligatoria Ya me gusta menos Su majestad Si usted me invita A lo mejor voy Si usted me obliga Me escapo Así que ¿A quién dedicar Esta reseña De dos reinados visigoda? Bueno A las sevillanas O también A los tipos Que se quedaban Fuera de la orgía Por falta de lugar Y Son expulsados Y después tratan De meterse de nuevo Que cosa Que te echen De una orgía Te hacen una orgía Viene un tipo Y te dice El señor Lamentablemente Va a tener que acompañarme Es el último lugar Donde pueden rajarte Acompáñenme Que le voy a señalar La puerta No hace falta Bueno Hemos ido a la discoteca A buscar discos Sobre Sevillanas Y hemos encontrado Una sevillana Las sevillanas Del espartero En la versión De Miguel de Molina Así que